Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela, bésale a Dios Ay, dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Ladies Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada es tira, cambia Nadie es perfecto, nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita o morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, muy complejo, yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Ay, te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada es tira, cambia Sincerely, Royce